¡Suscríbete! Ahí está, ahí está. Mira, estoy acá en el estudio porque aquí que va a participar... Adiós, pero mira quién está aquí, el Judas. Mira el Judas. Mira la camisita, mira la camisita. La camisita de Alessandra. Oye, como quiera le sigue tocando, aunque no le paguen. Sí, y para que sepa, por esta marquita ya yo sé que es intercambio, para que sepa. Alessandra, no me digas que es intercambio, no me digas. No me digas, Alessandra, que es intercambio. Bueno, Quique, tú representas a Elizabeth. Si tú ganas, Elizabeth se lleva a la planta Q. Vamos, mira, esto es muy sencillo. Son dos personas que se encontraron y están hablando de sus hijos. Oye, ¿cómo tú estás? Mira, que mi hijo, que consiguió un trabajo y mi hijo está como pez en el agua. Oye, ¿y qué es lo que está haciendo? ¿Qué le hace? Nada, 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 nada. Ay, Quique, no me digas eso. Quique, bendito sea Dios, Quique. Vamos a una pausa, este Puerto Rico gana. Quique, pero para eso tú sales al aire, Quique. Con Alex DJ. ¡Ah! 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 ¡Ah!